Bueno, pues esta vez el podcast va a tratar acerca de, pues algo cotidiano, mi vida, ¿no? de profesor, que es referente a los temas, por ejemplo, actualmente se está dando la versión 2007 del paquete de Office y bueno, pues en la escuela tienen ahí un sistema medio, pues un sistema ahí medio, para ver si de verdad estamos dando los temas o no sé qué, la verdad no sé para qué, pero bueno, hay a ellos, ¿verdad? Pues sí, este tipo de chequeo de temas, pues a veces resulta bastante complicado, por ejemplo, en mi caso, ya a veces se ha dado este programa y entonces yo ya tengo mis encargolados, yo ya tengo más bien mi libro, de dónde me baso para hacer mis temas, para dar los temas que doy y pues no sé cómo lo den los demás maestros, pero yo tengo mi temario ya listo, ya tengo yo de dónde sacar mis temas, los pasos, todo ya lo tengo listo, desde mucho antes y pues ahora que quieren que saquemos los temas pero de un temario que es del 2003, por ejemplo, y pues ya los temas ya no tienen nada que ver, ya no tienen absolutamente nada que ver con los temas nuevos, por ejemplo, ya no tenemos menú, ya no tenemos menú edición, menú archivo, menú formato, ya no tenemos ese tipo de archivos, ese tipo de documentos ya no aparecen así, ya está todo completamente cambiado. Entonces, lo que se supone tiene que checar la secretaria es título en la libreta del alumno y título en el temario de la lista de asistencias, la lista de los temas. Y si no lo encuentran así grandotas con rosita, subrayada y toda la cosa, no está el tema y no lo di, ¿no? Aunque si lees dentro de ese tema, vas a encontrar ahí una parte subrayada que dice del tema que andas buscando, o sea que si no lees, pues no vas a encontrar nada y pues eso como que me tiene medio, pues de malas, ¿verdad? Porque pues, o sea, ponte a leer tantito porque pues así como y no, no, la verdad eso sí me tiene como que bastante molesto, ¿no? O sea, te dicen como si, ah, ¿y qué diste hoy? Pues no diste nada entonces, a ver, ¿por qué no está aquí? Pues que se pongan a leer tantito, aparte si no saben utilizar Word, ¿cómo van a saber? ¿Cómo van a saber qué buscar? ¿No? Por ejemplo, me ponen ahí formatos de texto. Ya sabe uno que tiene que dar todos los tipos de formato, ¿no? Pero no quieren que les ponga ahí formato a un carácter, formato a una línea, formato a un párrafo, formato se refiere a todos los de formatos, y ahí es donde aparece ya ahí en mi lista y aparece desplegado, pero no, si no ven ahí el título grandote, ahí no lo dio, y ahora imagínense eso es todos los días, en todos mis horarios, que que si le acercan no lo encontró es porque el profe no lo dio, y luego me preguntan que si, oye, ¿no diste nada hoy? No, sí, ahí está, nada más que tiene que leer tantito, no hay que ser tan flojo, y pues sí se lo he dicho, que no sean flojos, porque pues también, o sea, uno queda mal, o sea, ¿qué entra en el salón entonces? ¿A platicar? ¿A ver páginas pornográficas a veces? No, no es cierto, o sea, ¿para qué entras en el salón entonces? ¿Entregamos a platicar, a jugar, lotería, no sé, a bailar reggaetón para nacos? No, ¿verdad? El salón es para dar la clase, o sea, les explico, y están de testigos mis alumnos, o sea, no es porque los subieron a internet y todo eso, pero sí, es más, seguro eres un alumno, tú que estás escuchando esto, ¿sí o no? Les explico qué es lo que se hace en la máquina, y luego ya, bueno, vamos a pasar las máquinas, hacemos el ejemplo que hicimos ahorita aquí en el salón, y la verdad, o sea, no estoy inventando, no estoy comprando alumnos para que, oye, di esto, no, por favor, para que no me, no me corran, no me regañen, pues claro que no, o sea, ¿para qué entras al salón? No tengo platicar, yo no soy como otros maestros que, bueno, ya saben ustedes quién es, ¿verdad? Bueno, más bien, ¿quién? Que se lo pasa ahí, bueno, ya, X persona, y sí, la verdad sí me tiene algo molesto eso, porque, o sea, levantar, ay, es que no hizo nada, ¿dónde está el tema? A ver, no, es que tiene que estar así, y si es lo que quieren, si es lo que quieren, pues se van a engañar solos, o sea, yo por mi parte puedo poner ahí, puedo poner ahí que tal tema se dio, aunque no sea cierto, pero con que vean ahí bonito, formato a texto, formato para, formato a línea, si quieren que lo ponga así, pues lo pongo así, total, pues que lo marquen ahí con su plumoncito y ya, contentos, pues allá ellos, allá ellos, ellos se engañan nada más, pero si no leen, pues no se van a cultivar, ¿verdad? Y pues sí, la verdad, eso sí me tiene, justamente pasó hoy, pasó hoy, y pues el director igual me dijo, no, es que mira, los temas tienen que estar así, 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 y le dije, mira, señora, los temas no pueden ser iguales porque es otra versión, versión, estamos hablando de la versión 2007, no es la versión 2003, es completamente distinto al temario anterior, y yo no puedo darles así, o sea, no les puedo explicar primero, cómo cerrar, y luego cómo abrir un documento, no tiene lógica, cómo pedir ayuda, y si ni siquiera les he enseñado cómo crear un nuevo documento, o sea, te parecen todos al revés los temas, y pues yo tengo que ver el orden, no, que tienes que ir en orden de la lista, porque mira que aquí está el orden, tuve que marcar, de hecho en uno de los, de una de las listas que tengo ahí, aparece la hoja número 1, bien, la hoja número 2, bien, y el tema número 3 que di, aparece hasta la hoja número 20 y tantos del temario que tengo, pues ni modo, tengo que marcarlo por allá, no, que por qué lo pusiste allá, pues es que está hasta allá, o sea, contraseñas por ejemplo, contraseñas ya lo vimos ese tema, y sin embargo me lo ponen hasta el final del temario, no, me aplican, yo ponen por ejemplo, cómo aplicar una división, me lo ponen hasta el final del temario, siendo que pues ya lo di, fue casi el segundo día que lo di, y pues no, no, no está bien el temario, no, y hay dos cosas mías, dos cosas mías, o sea, si tuviéramos un libro, no, una guía, una guía base del 2007, entonces sí, pero yo lo que estoy haciendo es actualizar la versión anterior, la 2003 a la 2007, con los apuntes que ya tengo, no puedo dar una versión, no puedo dar los pasos de la versión 2003 si no van a funcionar, o sea, no, que tienes que dar los pasos que están aquí, que no sé qué, no, 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 a mí no me vengan con eso, y la verdad sí me molesta, la verdad sí me molesta que estén diciendo eso, si uno sabe cómo dar la clase, uno sabe cómo dar la clase, no, así no, así nos hacen las cosas, y pues tenía que expresar un poquito de ese sentimiento de enojo dentro de este podcast que se va a llamar HateCast, ¿no? Ahí ustedes no saben inglés, pero se llama The HateCast, y pues sí, este es el podcast acerca de HateCast, porque no voy a decir en español qué es, y pues bueno, ahí si quieren dejan un comentario, ahí si quieren también votan por la encuesta que puso, y pues ahí si quieren, pues ahí si quieren, si no quieren total, si quieren, si quieren, ahí se ven.